hola bienvenidos seguramente a ti te ha pasado que cuando estás viendo un vídeo y a pesar de que tienes wifi el vídeo se ve como borroso o se ve con mala calidad esto sucede porque a veces los celulares vienen configurados en automático la mayoría entonces te voy a decir cómo solucionar esto de forma rápida lo primero que vamos a hacer es ver que en la parte superior de tu celular hay tres puntitos en la parte de arriba y aunque tengamos puesto los datos del celular o el wifi vamos a tener esta opción aquí vamos a apretar esos tres puntitos y vamos a tener la configuración de lo que es el vídeo la configuración en la que el creador de contenidos sube sus vídeos en este caso dice 240 es calidad media pero el creador de contenido sube sus vídeos en calidad máxima en este caso yo lo subo a 1080 a 60 cuadros esto quiere decir que es full hd y que incluso en una televisión esto se vería muy muy bien normalmente las televisiones ya vienen configurado para que esta opción ya esté activada y se vean muy bien los vídeos pero qué pasa que en los celulares lo reproducimos y a veces se ve borroso por eso lo que tenemos que hacer es activar esa opción con esos tres puntitos poner la calidad máxima en esa opción para que disfruten la calidad real con los que sus creadores de contenidos favoritos suben sus vídeos en este caso yo lo subo a 1080 aquí arribita lo pueden comprobar incluso ustedes este vídeo está grabado a 1080 a 60 cuadros y aquí les voy a hacer otra prueba rapidita aquí podemos ver que apretamos los puntitos y dice 144 es una calidad muy muy baja nuevamente nos vamos a opciones avanzadas lo ponemos y esto va a durar unos segunditos en cargar aquí le voy a dar en reproducir y a veces suele suceder esto cuando se atora quiere decir que está cargando el vídeo se esperan unos segundos y ahora sí ya pueden ver su vídeo completamente en la calidad con la que lo sube su creador favorito ahora que sabes esto puedes disfrutar vídeos en 4k o en calidad máxima muchísimas gracias no olvides dejarme un like suscribirte aquí abajito si no estás suscrito activar la campanita de notificaciones y recuerda que voy a estar subiendo más recetas junto con gretel como esta que está aquí al fondo videojuegos y muchas cosas más que ustedes les gustan les mandamos un abrazote hasta la próxima chau